Tenemos en línea a Juan Pablo Alan, que según mis fuentes informan es precandidato a intendente de la Ciudad de La Plata. Veremos si es cierto. Hola Juan Pablo, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, gracias por llamarme, es muy amable. Juan Pablo, eso, precandidato a intendente de la Ciudad de La Plata. Sí, el día sábado Patricia Bullrich vino a la Ciudad de La Plata a visitarnos y ahí fue cuando confirmó que íbamos a ir con una lista propia y me dieron esa enorme responsabilidad de representarla ante los talentos. ¿Cómo se configura la interna ahí, Juan Pablo? Llevanos a reconstruir el juego, digamos. Bien, acá lo que todo indica es que va a haber dos listas dentro del Juntos por el Cambio. Una donde va a estar Horacio Rodríguez Larreta, Santilli, candidato a gobernador, y Julio Garro, candidato a intendente. Y por la otra va a estar Patricia Bullrich, el gobernador que ella decide en los próximos 10 días, su único candidato a gobernador, y a mí me tocaría encabezar la lista local. Perfecto, perfecto. Bueno, varias preguntas me surgen respecto de esto, sobre todo después de la cumbre de ayer, donde se definió que al fin y al cabo van a ir así, separados, a compulsar en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto te parece mejor a vos que una lista de unidad? Sí, a mí me parece sano, nutritivo, creo que nos hace bien como espacio. Mauricio Macri cuando decidió no competir, que lo hizo público, en su posteo dijo, la competencia saca lo mejor de nosotros. Y yo estoy convencido de eso, de que te obliga a ser mejor, a presentar las mejores propuestas, los mejores equipos, en definitiva el beneficiado en esa competencia es el elector. Claro. El bonaerense, el platense, son ofertas que tienen un tronco común muy importante, en valores, en ideas, pero también hay diferencias de estilos, hay diferencias de equipos, y en definitiva se complementan y benefician al conjunto del espacio y a los bonaerense. Ahí, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre tu propuesta y la de Garro, por ejemplo? Mira, primero decirte que es bueno que los platenses tengan dos alternativas, una que representa la continuidad, el intendente que hace ocho años que ejerce, con lo bueno, con lo malo, con los balances que puedan hacer los platenses de su gestión, y nosotros venimos a tener otra fuerza, otra energía, otra enjumbia, con equipos muy renovados, hay más de 40 profesionales trabajando en cuatro grandes áreas de gobierno, preparando los planes para la gestión, nosotros, así como Patricia a nivel nacional le ofrece a los argentinos, queremos ordenar la ciudad, queremos ordenar la inseguridad, queremos ordenar el tránsito, la noche, la venta ambulante, el transporte público, la ciudad hoy necesita un gran orden, y estamos totalmente convencidos de que la ciudad puede y debe estar mejor. Ahora, aún así, y me vas a contestar seguro que es parte de la sana convivencia, digo, Patricia Burrich fue recibida por Garro hace unos días. Sí, sí, yo la acompañé, y es un intendente junto por el cambio, ella es candidata a presidenta, fue presidenta, ahora está en su licencia, de nuestro espacio, del PRO, los dos somos del PRO, yo soy secretario general de la provincia, lo corté, no quita lo valiente. Ah, está bien, perfecto, perfecto. ¿Tenés idea de cómo se va a resolver ese lugar que todavía está vacante? Porque me decías, el candidato que Patricia Burrich elija como gobernador. Bueno, ¿cuál será? ¿Tiene varios? ¿Tiene tres o cuatro opciones para empezar? Tiene tres. Tiene tres. Se decía, delimitó el campo de elección a los tres que vienen trabajando con ella hace bastante tiempo, los tres tienen dos denominadores comunes, son muy bonaerenses y son o fueron intendentes exitosos. Me parece que cualquiera de los tres que ella elija vamos a estar sumamente bien representados. ¿Está tan claro que son tres y que entonces Ritondo no es una posibilidad? Mirá, me baso en lo que ella viene diciendo y acá cuando vino a La Plata lo dijo más de una vez, va a salir de ellos tres, yo creo que Cristian sería... Porque yo la escuché decir ayer, son mis tres y Ritondo que se está acercando, anoche. Sí, pero Ritondo se está acercando al espacio, pero no a la candidatura gobernadora, eso es lo que tenemos nosotros. Ah, mirá, ok. Para todo el espacio sería muy bueno que Cristian se sume definitivamente. Tiene una experiencia dilatada en la provincia, ha sido ministro de Seguridad, preside el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, tiene un bagaje y una experiencia que a cualquier gestión le haría bien, pero el rol de candidato a gobernador, según dice, es de los tres mencionados. Y de los otros tres, bueno, no podremos decir que no estén dispuestos a ser fundidos en uno porque lo han sostenido desde el principio, ¿no? Ellos siempre supieron que iban a tratar de resolver y sintetizar antes de la paso. Sí, lo bueno es que si sale de ellos tres, y así va a ser, y los demás van a tener un rol también muy importante en la campaña, en la gestión, están trabajando en equipo, ayer pudimos ver una reunión de Joaquín con Néstor Lindetti, entre los tres hay una buena relación, una linda sintonía, así que los dos que no sean los elegidos van a trabajar en equipo y eso es muy bueno. ¿Vos tenés ahí alguna preferencia personal y política? No, 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 yo sabés lo que hago, los visito y me traigo, les robo las ideas, en el buen sentido, trabajé con los tres, los conozco bien, de cada uno me llevo algo, Joaquín tiene un enorme trabajo en la seguridad, desde su distrito, es un modelo que nosotros queremos implementar en la ciudad, Néstor dio vuelta a Lanús con una forma de gestionar muy cercana, con muchas obras públicas que le faltaban al distrito y con un gran reconocimiento del vecino, y Javier Iguazel nos marcó el camino de la autoridad en el gasto de la política, en la eliminación de tasas, en la reducción de tasas, a favor de la producción y el empleo, nos mostró un camino, o sea, todos tienen algo para destacar y para mí, para todos los que tenemos vocación de servir a los vecinos, bueno, nos han enseñado cosas. Bien, Juan Pablo, ¿con qué se enfrentan? Porque bueno, pasa la paso y después es el peronismo, ¿qué candidatura está presentando? Porque suena de todo ahí. Mirá, en principio pareciera ser que también van a tener paso entre el ministro Alac, que hace 30 años fue intendente, Sainteut, que ya perdió un par de elecciones, nada, me parece que hoy el kirchnerismo no representa ninguna esperanza para los platenses. Y Tolosa Paz, que en algún momento orejeó la posibilidad de esa intendencia, estaría anotada para otra liga, digamos. Sí, no pareciera estar concentrada en los platenses, pero no sé, la verdad que conozco los finitos. Problema de ellos, me vas a decir. Juan Pablo, y una última pregunta, ¿qué va a pasar con el resto de las listas? Ahí sí van con unidad, digo, concejales, arriba de eso los legisladores provinciales, porque si no se va a complicar. No, 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 todo indica que de punta a punta vamos con candidatos propios. Con candidatos propios. ¿Que se integrarían después ganador con corredores en qué fórmula, con qué formato hay que definirlo? Bueno, eso es lo que hay que discutir en el reglamento electoral. Eso depende de una discusión política, que después tiene su correlato en la institución política. Claro, claro. ¿La propuesta ahí, qué fórmula te sienta mejor a vos? No, me parece que el reglamento electoral del 2021 es bastante razonable, el que gana se lleva, o sea, coloca a los dos primeros candidatos y el que pierde pone el tercero, el 2-1, el 2-1, algo así. Sí, 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 era de tercios al final. Bueno, es producto de una discusión que se tiene que dar en adelante. Aritmética política, que es toda una disciplina aparte. Juan Pablo, te agradezco muchísimo por la conversación, éxitos con eso y seguro la seguimos. Gracias, querido. Gracias, muy amable. Igualmente es Juan Pablo Allan, que es precandidato a intendente de la Ciudad de La Plata por la línea de Patricia Bullrich.